Rosa Peñuelas Que fácil se te hace sentir Que me olviden de ti, me lo piden Como lograrlo, como lograrlo Si en cada pedacito de ti Mi corazón no sabe olvidar Que lo prohíbe Corazón, corazón Corazón duro Como piedra que no siente nada Respira que queda aclamada Corazón Corazón duro No pierdo en tu corazón Que me tengas para que me lastime ¿Cómo es posible, cómo es posible? Que tengas tanta maldad en ti ¿Quién te decide? A darle un golpe bajo, mi amor Que aún sonríe Corazón, corazón Corazón duro Como fiebre que no siente nada Como estima que queda jamada Corazón duro André pues, ahí quedamos con la cena de corazón duro Ahí quedan más homenillos André pues Bueno, ahí encontramos con más temas A ver qué dice, como Daniel Amén ¿Qué tal? Amén